José Saramago no dejó una plataforma literaria que ensombreciera a los escritores que han aparecido después de él, sino que la enriqueció, aseguró Pilar del Río, viuda del escritor portugués, durante un homenaje celebrado en la Fera Internacional del Libro de Guadalajara. En el principio hay que ayudar, eso lo decía Saramago, quizás porque él no fue ayudado y sobre todo porque veía las dificultades de los jóvenes que empezaban. Ellos dos fueron premios José Saramago, hay otros que están por ahí, como Peixoto, como Barter Urmael, que también fueron premios José Saramago. En cualquier caso, insisto, tienen voz propia, están traducidos a numerosísimos idiomas y forman parte de probablemente la pléyade más rica que ha habido en Portugal nunca. La directora de la Fundación José Saramago señaló que si bien el Premio Nobel de Literatura 1998 comenzó a escribir a la edad de 60 años, cuando otros están esperando su jubilación, el autor siempre estuvo a favor de apoyar a escritores jóvenes. Y de alguna manera, de inmediato, me acuerdo de la generosidad de Saramago. Saramago ha sido muy generoso, muy, muy generoso conmigo y con muchas personas. Conmigo particularmente ha sido muy, muy generoso. En la charla titulada La literatura sigue el mundo después de Saramago en el pabellón portugués, Pilar del Río estuvo acompañada por Jorge Volpi, Gonzalo Tavares y Onyaki, quienes hablaron de uno de los escritores más queridos de la fil Guadalajara y que ha marcado a toda clase de personas alrededor del mundo. Notimeca.